¡Hola, hola! ¿Qué tal, queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Un martes más de Hablemos de Básquet, martes 13, día importantísimo para el baloncesto chileno, programa número 31 de la segunda temporada de Hablemos de Básquet. Hoy es un día muy especial, muy especial para toda la familia del básquetbol chileno, para la selección chilena, para la federación. Hoy día, si bien la selección ha tenido un inicio y hace bastante con Cristian Santander, su entrenador, hoy día hay un juego muy importante. Hoy día inician estas preclasificatorias para el Mundial. Chile se enfrenta a Bolivia a las 10 y cuarto de la noche por las pantallas de TNT Sport. Y hoy día vamos a tener la posibilidad, y todo Chile va a tener la posibilidad, de ver a una de las mejores selecciones, por lo menos en números y por dónde están jugando estos jugadores seleccionados. Hoy vamos a tener absolutamente la posibilidad de ver a esta selección. De eso, vamos a estar hablando durante este programa con invitados importantes como Manu Córdoba, que va a estar con nosotros dentro de poco. Pero también ha sido un... han habido días muy importantes para el básquetbol. Se siguen preparando las selecciones de Estados Unidos. Lo sorprendió hace muchísimos años, o no se recuerda, cuando Estados Unidos había perdido dos partidos seguidos. Bueno, Estados Unidos perdió dos partidos seguidos. También Argentina tuvo derrota, también una derrota fea frente a Nigeria. Así que muchísimo básquetbol, que es lo que a nosotros nos gusta. No está con nosotros Constanza, pero va a estar en un enlace que vamos a hacer con ella desde los estudios de TNT. Pero me acompaña, quien siempre está aquí al lado mío, Cristian Díaz. ¿Qué día especial es el que tenemos hoy día, Cristian? Sí, un martes importantísimo, por lo que se va a jugar la selección este martes, miércoles y jueves, este cuadrangular preclasificatorio. Y yo creo que ahora la selección se ha preparado de la mejor manera, con todas las condiciones, como ya lo hemos conversado en programas anteriores. Y queda de disfrutar. Bueno, la gente va a poder verla toda por pantalla de TNT Sport, que ha hecho algo importante al llevarla a pantalla para que todo Chile lo pueda ver a la selección de básquet. Así que no hay excusa hoy día para no apoyar a la selección desde la casa, ya que no podemos ir al gimnasio. Y darle todo el apoyo a esta selección que, como bien tú dices, yo creo que es la mejor selección por nombres, por donde juega la mayor parte del plantel. Hay ocho jugadores que juegan fuera de Chile y cuatro de liga local. Así que yo estoy muy entusiasta y muy esperanzado de lo que nos puede mostrar este equipo de Cristian Santander. Es algo nuevo para ver, ya que muchos de estos jugadores, Cristian, no lo hemos visto jugar juntos. Tampoco es que han tenido por todos estos temas de pandemia, etc., partidos de preparación. Hoy día es una chance importante de ver lo que tenemos, de cuánto podemos mejorar. Sí, esa chance de lo que tenemos y también yo creo que es importante para este grupo de poder jugar. Porque por todos estos temas que no se ha podido hacer partido amistoso y un montón de cosas ligadas a la pandemia, este equipo necesita jugar. Si bien se han hecho concentraciones previas a las ventanas anteriores y ahora llevan días trabajando, lo importante es el juego, la competición directa y estar en cancha. Yo creo que puede ser el inicio, vamos a ver un poco quizás nerviosismo, cómo encaja esto, porque hay mucha ansiedad yo creo por parte de la selección de poder jugar y competir y mostrar lo que ellos... Yo creo que ellos saben que están en un muy buen nivel y que son una selección que va a dar mucho que hablar. Así que hay una ansiedad importante y... Es normal. Es normal. Aparte se ha hablado mucho de la selección también con esto de la televisión. Se ha hablado mucho, se le ha dado mucho énfasis, que es lo que nosotros queremos que siga así. Entonces yo creo que los muchachos hoy día ha sido un día especial, entrenaron en la mañana y estas horas previas a irse al gimnasio yo creo que ahí lo único que quieren ya es saltar a la cancha y poder jugar. Bueno, tú sabes muy bien lo que se siente momentos antes de tener un compromiso tan importante como el que tiene Chile hoy. Saludar a quienes siempre están con nosotros, nuestros cable operadores regionales como TV8, Concepción, Vértice TV, Puerto Montt, Temuco TV, Radio América TV, Cool TV, Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV. También estamos por plataformas del básquet chileno, también por las plataformas de la Liga Nacional que sabemos que está detenida y que vuelve a la acción rápidamente una vez que la selección termine este cuadrangular de repechaje. Antes de seguir les voy a contar de Metro Burger, pide la mejor hamburguesa a Metro Burger, combine a tu línea favorita con un rico acompañamiento que no te arrepentirás. ¿Qué esperas para subirte? Sigue a Metro Burger en sus redes sociales, en Instagram y pide a www.metroburger.cl, Rappi, Uber Eats y pedidos ya. A toda la gente que esté conectada que comparta con nosotros, que si tiene alguna pregunta en pocos momentos más vamos a estar con Manu Córdoba. Se dieron los 12 de la selección, Cristian. Se dieron los 12 de la selección, por ahí algo de polémica, que no es polémica para mí, pero la gente fanática puede claramente opinar y dar sus puntos. Quedó afuera Diego Silva, por ahí le ganó esta posibilidad de estar en este cuadrangular Nico Aguirre, por ahí se veía venir o fue esto en las prácticas que lo vio Cristian Santander. A ver, en la posición de base yo creo que tenemos dos bases que son fijos, que es tanto Ignacio Arroyo como Franco Morales y después teníamos otros tres bases que tenían que pelear el tercer cupo de los tres bases que quería el cuerpo técnico. Y en base a esto, si bien Barca Namor viene haciendo una liga nacional muy buena, Diego Silva también, todos sabemos lo que juega, pero Nico Aguirre juega afuera, es un poco más joven y mostró cosas importantes en los entrenamientos para que el cuerpo técnico se haya decidido por él. Quizás en Diego Silva vemos un base que tiene mucho gol, que toma muchas decisiones y por otro lado tenemos en Aguirre un jugador que te hace jugar bien el equipo, que distribuye más juegos y que ordena mucho más. Puede ser como el más base de todos, porque por ahí escuchando a Cristian Santander hablaba de que tanto Franco Morales como algo menos Arroyo necesitan el balón en las manos, también Suárez, Nico Aguirre es un base que hace jugar mucho el equipo, le da continuidad a los sistemas y por ahí también pudo haber ido. Claro, y tiene que tener una mixtura porque ya tiene dos bases, tanto Arroyo como Franco, que tienen gol, que toman decisiones y también te hace falta un base por momentos o jugar con doble base, que lo hace bastante Santander y o tener un base que te va a armar el equipo, que te va a hacer jugar al resto y que no necesita por minutos tener tanto la pelota en las manos, sino distribuirle el juego a los grandes que también tienen mucho gol en la mano. Tenemos a Sebastián Suárez que tiene mucho gol en la mano, entonces la pelota tiene que distribuirse bien y esa es la lectura que por ahí Aguirre tiene que le puede servir mucho a Santander. Otro de los jugadores que se ganó absolutamente el puesto y que fue algo táctico, yo creo que porque Cristian Santander se termina decidiendo por él, es Lawler. Vamos a estar conversando un poquito sobre eso. Vamos a ver, Maxi, si ya tenemos a Manuel Córdoba conectado, me avisan que todavía no. Pero lo que te decía, creo que Lawler sin duda en nuestra Liga Nacional, Cristian, ha demostrado que cada vez que hay jugadores importantes del equipo rival, sobre todo en ligas anteriores con tres extranjeros, la responsabilidad de Lawler era defender a esos jugadores más importantes. Hoy día, frente a un equipo de Bolivia que tiene a Jocho Rips, que es un NBA, por así decirlo, que tuvo paso por la NBA, recién contratados en el Besiktas de Turquía, ¿pasará por ahí que Lawler, por su defensa, por su actitud defensiva, hoy día se haya ganado este puesto y poder estar hoy día en esta selección? Para mí sí. Para mí Lawler es un jugador que está en la selección por un rol específico, y el rol específico de él va a ser hoy día la defensa sobre Rips, que es el jugador clave, que si tú bajas a un jugador NBA, que pasó por NBA, te puede desarticular en el juego de Bolivia. Entonces, es un jugador que está ahí por un rol específico, y lo está haciendo muy bien. Yo hablé con gente del cuerpo técnico de la selección, y me dijeron que la semana previo a este corte que tuvo que hacer Santander, porque tenía más jugadores en la selección, Lawler mostró un tema defensivo, pero impresionante. Él físicamente es muy fuerte, es rápido, es ágil, entonces, para mí... Es una herramienta importante para Cristiano. Se ganó eso, y van a ser los minutos clave, lo que esté en la cancha, porque también ha mejorado algo que se hizo la crítica acá. Obviamente, siempre nosotros las críticas son constructivas, para que todos vayan mejorando, y ha ido mejorando más su tiro, ha estado mejor leyendo el juego en ofensiva, entonces, ha ido, tiene esas cosas en ofensiva ahora, que también te puede dar, no es un jugador que se puede echar atrás, porque está siendo más consistente en su tiro, y su labor 100%, yo creo que, aunque haga cero puntos, si te agarra a Riff y te lo deja en cero, o muy pocos puntos, va a ser el trabajo perfecto para la selección. Sin duda que se haya quedado Lawler es táctico, es un tema que hoy día, sobre todo en el juego de hoy, claro, ahora vamos a ver, a las 7 de la tarde, de Juega Paraguay-Nicaragua, que es el próximo rival de Chile el día de mañana, vamos a ver cómo están estos equipos, a qué jugadores ponerle un poco más atención, pero siempre el primer partido es para el que te preparas, y quieres dar el primer golpe, y yo creo que ahí, si Cristian Santander tira la cancha a un Lawler, va a ser para poder detener y bajarle los números a un Riff, que es muy importante para Bolivia, Bolivia tiene una media cancha que hace daño, tiene jugadores altos, pero que no juegan muy bien de espalda, pero Riff es su máxima arma de anotar. Sí, porque hasta antes que él saliera de la selección, por sus temas personales, que hubo un tema ahí que no estaba de acuerdo, como los tratos que habían tenido, el partido que le ganan en Ecuador fue, él fue la clave del partido para Bolivia, entonces que hoy día te entre un jugador como Lawler, que te agarra del primer minuto, no sé si irá a entrar básicamente con él, pero quizá el paso de unos minutos, que si tiene otro quinteto titular en mente Santander, va a ver cómo se presenta este Bolivia, y mandaría a la cancha el tiro a Lawler, que le ponga el tiro el pie encima, de decir, mira, aquí estoy, no te va a dejar respirar, y es lo que necesita Chile desarticular por ese lado, porque obviamente cuando tiene un jugador de estas características, en el plantel de Bolivia, va a pasar el juego un 80% en la mano de él. Absolutamente. Tú me avisas, Maxi, si tenemos por ahí a Constanza, que no está con nosotros en este momento, pero está desde los estudios de TNT Sport, va a estar ahí muy pendiente Constanza, de todo lo que esté pasando con los juegos, tanto de Paraguay-Nicaragua, como después de Chile con Bolivia, cuando ahí vemos en imagen a este jugador, que ojalá hoy día, Cristian, no nos haga mucho daño, porque hay cosas que conversamos la gente del básquet, y que uno dice, claro, Bolivia, nosotros históricamente lo hemos dominado en el básquetbol, hemos dominado Bolivia, pero realmente cuando tú tienes un jugador NBA, los NBA son distintos, y si un NBA viene con una buena noche, te puede hacer pasarlo muy mal. Sí, por eso yo creo que es clave el inicio del partido, para ver cómo está, y ponerle mucha atención desde el primer minuto, que él sepa que va a tener uno, dos, o hasta tres jugadores de rotación, que lo van a hacer desgastar, y también vamos a ver cómo reacciona el resto del equipo, porque, claro, él puede andar en una noche muy inspirada, y quizás muy bien marcado, te puede hacer igual 30, 40 puntos, va a ser muy importante también el trabajo del resto del equipo chireno, cómo mantienen al resto del quinteto boliviano, porque, claro, si aparece otro jugador que te aporte mucho, ya se te complica el partido, pero si un jugador te puede hacer, que han inspirado 30, 40, pero el resto del equipo tú lo dejas en cero, o muy bajo, también es una buena estrategia. Hay que ver la estrategia que tiene hoy día Cristian Santander, pero vamos a saludar a quien hace posible nuestro programa, lo primero es Casinos Integrados, alimenta el juego de tu equipo, encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en Casinos Integrados, no importa si eres prime o gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ, o alimentación preparada, en su planta certificada, transportados directamente a la puerta de tu empresa, visita CasinosIntegrados.cl, y encontrarán ahí todo lo que necesitas para tu empresa, también saludamos a Pancho Zapatillas, quien está con nosotros desde hace mucho, si quieres y necesitas implementación deportiva, no dudes en seguir a Pancho Zapatillas en su Instagram, y en sus redes sociales, ahí podrás encontrar absolutamente todo lo que necesites, en temas de zapatillas e implementación deportiva, así que ya saben, sigan a Pancho Zapatillas, que siempre está con nosotros. Le hice una muy buena atención a los jugadores de la selección, cuerpo técnico, todo, le mandó unos regalitos, así que... Maravillosa la atención, Pancho Zapatillas le mandó una atención exactamente a todos los jugadores de la selección, así que le mandamos muchas felicitaciones a Pancho Zapatillas, ya vemos en pantalla ahí a Constanza Solar, Coni, ¿cómo estás? No sé si me escuchas bien, te saludamos con mucho cariño, ¿cómo estás? Sé que estás allá en Machaza, en los estudios de TNT Sport, ¿qué se viene hoy día para nuestro básquet? Te hemos visto ahí en las pantallas de TNT. Hola, ¿cómo están chiquillos? Yo estoy acá, me encuentro en el Data Room, no sé si lo pueden apreciar bien, ¿se logra ver? Se ve, sí, perfecto. Bueno, acá les cuento, acá van a llegar todos sus mensajes, todos sus comentarios, todas sus reacciones en estos precisos momentos, porque ya estamos por empezar, 18.45 arranca el partido Nicaragua-Paraguay, y nosotros ya vamos a estar con todos los comentarios en Twitter, recuerden comentar con el hashtag, Básquet por TNT Sport, ¿ya? Y, por supuesto, colocar quién quiere que gane, Paraguay o Nicaragua, que es el primer partido por el cual comenzamos. Es un partido importantísimo el que tú estás nombrando, porque mañana, luego de que Chile juega frente a Bolivia, mañana nos toca con Paraguay, que las últimas veces que Chile se ha enfrentado con Paraguay, hace muchos años atrás, Chile no tuvo buenos resultados, sin embargo, bueno, el día de mañana, Chile va a enfrentar a Paraguay, buscando, si Dios quiere, una clasificación importante. Connie, ¿cómo está el ambiente por ahí? ¿Cómo lo has visto? Ha habido realmente mucho movimiento, y mucha efervescencia, luego de que termina una Copa América de fútbol, los ojos ahora de TNT Sport, están puestos en la roja del básquet. Así es, está todo concentrado, estuve con Bárbara en los camarines, muy nerviosa, sí, sí, estaba muy nerviosa, también muy emocionada, porque hoy es una velada, una gran velada para todos, para ti también, Rodrigo, que va a estar ahí en vivo y en directo, y la verdad es que acá, miren, si pueden ver, ya están todos, estamos a minutos de comenzar, así que tiene que estar todo perfecto, estamos todos ansiosos, nerviosos, porque Chile va a salir campeón. Chile va, Chile tiene que clasificar, tiene que ganar estos partidos, y no me cabe la menor duda, que esta selección lo va a conseguir. Connie, te deseamos lo mejor, la verdad que concéntrese ahí, en la pega que va a tener que hacer hoy día, ahí yo sé que tú vas a estar muy atento, a lo que la gente esté constantemente escribiendo, así que ya saben, a compartir absolutamente, todas las opiniones que quieran, porque ahí Constanza de Hablemos de Básquet va a estar ahí, en TNT Sport, muy pendiente de todo lo que pase, y todas las cosas que ustedes nos escriban. Connie, te deseo lo mejor, y un saludo a toda la gente allá. Un besito, un cariñoso saludo para todos, un besito, un abrazo, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, mucho éxito. Ahí está Constanza, qué cosa importante, Cristian, para nuestro básquet, que un canal tan importante como TNT Sport, que llega a muchos lugares de nuestro país, hoy día esté muy pendiente de este gran equipo del básquetbol chileno. Sí, es lo que veníamos pidiendo a gritos, yo creo, hace muchos años, y llega en buen momento, si bien antes se pedía televisión para la selección, yo creo que llega en un momento justo también, con una selección que, como dijimos al inicio, o sea, ocho jugadores de los doce jugando fuera, y no solamente estando afuera y jugando afuera, sino teniendo buenas temporadas afuera. No es que es distinto decir, no, es que este jugador está afuera aquí, está haciendo esto acá, pero están con buenos números, Seba Herrera jugando muy bien en Alemania, Nico Carbacho jugando muy bien, Manny Suárez también tuvo buenos números, entonces, si vas sumando todo lo que tuvimos de estos jugadores, son jugadores que están a gran nivel, entonces, eso también llama la atención, y por eso yo creo que el ojo que puso TNT en esta selección, que yo estoy muy confiado que va a dar mucho que hablar, y nos va a traer muy buenos resultados. Y tan importante que lo podamos ver, que gente aparte, porque la gente del básquetbol sigue a nuestros jugadores, sigue la Liga Nacional, va a la cancha a ver cuándo se podía ir, pero hay mucha gente que por ahí no conoce de nuestro básquet, y que le gusta mucho el básquetbol, y que sigue la NBA, y hoy día va a tener la posibilidad de seguir el juego de Chile. Me dice Manu Maxi, nuestro director, me dice Manu que está tratando de entrar a la conexión, no se puede por ahí, a lo mejor si podemos de repente hacer una conexión telefónica, bueno, Manu está ahí muy pendiente, me acaba de mandar un mensaje para poder hablar, quisimos estar con Manu, ya que él ha sido en parte importante de procesos, de jugadores que hoy día son adultos, pero Manu Córdoba los tuvo en divisiones menores, es más, Arroyo, Aguirre, Jace, jugaron premundial, jugaron un partidazo frente a Estados Unidos, le lucharon a Estados Unidos, jugadores que jugaron a semifinal de la NBA, como Porter Junior, jugaron ese partido, y este equipo de Manu Córdoba, con estos jugadores, con varios de estos jugadores que hoy día vamos a poder ver, tuvieron ahí hasta un tercer cuarto, luchando palo a palo con un equipo de Estados Unidos, que es la potencia mundial más importante que existe. Sí, por eso es una camada tan importante de los jugadores que están hoy en día, con nosotros, y también el tema de Manu, que tuvo la fortuna también de poder trabajar con ellos, y hizo cosas importantes con esta generación, entonces es alguien que conoce muy bien a Isla, para que vamos a hablar también de lo más experimentado en esta selección, lo conoce años en el CDB, es un entrenador que le fue muy bien con inferiores, que hizo cosas importantes, consiguió medallas, entonces, qué mejor, si nos podemos conectar con él, para ver la apreciación, de cara a lo que vamos a estar en un par de horas más, disfrutando por la pantalla de TNT, ver a la roja del básquet. Yo siempre hablo como que finalmente los entrenadores que van pasando han sido parte de este proceso, han sido, si bien Manu no siguió, después lo siguió Galo Lara, han habido cambios, pero han sido entrenadores muy importantes, Cristian, para el proceso y el desarrollo que han tenido estos jugadores, que hay que recalcar una cosa, es una selección muy joven, es una selección que hoy día tú ves a Jace, a Royo, a Pérez, a Aguirre, a Herrera, son jugadores muy jóvenes, el más veterano que debe ser Isla, o Franco Morales, o Suárez, el Chapa Suárez, que también ninguno llega a los 30 años. No, es una selección joven que tiene mucho por delante, por eso uno está tan esperanzado en lo que pueden dar, por lo que ya vemos a su corte edad, lo que están haciendo por todos lados, y como tú dijiste, la importancia de cada entrenador, que pasó por cada grupo. Lo que dejó. Porque todos los entrenadores te dejan algo, y aquí hay procesos que a Manu Córdoba le fue bien con esta selección, después pasan a otra selección con Galolada, que consiguen cosas muy importantes, y en el camino van haciendo el recorrido, y ahora llegan a un equipo adulto que está en las manos de Cristian Santander, pero son procesos que han costado, se han trabajado mucho, pero ahora estamos viendo el fruto. Entonces, la importancia que tiene cada uno de estos actores, como son los entrenadores, por lo que cada uno les dio, y va formando esta selección, que se ve hoy en día, y lo que nosotros sabemos que está trabajando para el 2023. Por eso la importancia de cada uno que te va marcando, te va dejando cosas, y lo esencial puede, como decía Santander el otro día, puede ser que yo no esté quizás al 2023. Esperemos que sí, porque queremos ver un proceso completo, pero lo importante es lo que va quedando en el grupo. ¿Usted ha sabido cómo han sido estas semanas de preparación? Yo sé que han sido muy intensas, por ahí la tuve una pequeña lesión de tobillo, le mando un saludo también a la parte médica, también de la selección, a Marco Cornés, que ha estado muy pendiente también de todos los jugadores, pero ha sido unas semanas intensas, donde muchos no venían con continuidad, y por ahí ha sido importante, que no han habido lesiones musculares, la selección está en óptimas condiciones, excepto Carvacho, que se sumó ayer solamente, a la selección. Sí, a ver, el tema yo creo que es la importancia que tiene este cuerpo técnico completo con equipos de kinesiología, que está liderado por Marco Cornés, la parte física por Marcelo Venega, han hecho un trabajo muy bueno, y la selección ha entrenado al 100%, o sea, no es que vengan medio complicados, o cuidando a algunos porque estaban parados, la selección han entrenado al 100%, y eso va de la mano de un buen trabajo que se ha hecho, pensando en esto, que algunos venían medio parados, otros no han jugado tanto, otros sí venían de jugar, vamos a ver cómo llega Nico Carvacho para vivir en la noche, que el cuerpo técnico lo esperó, por la importancia que tiene Nico, lo que hizo en su liga en Bulgaria, y las ganas de él también de querer estar, que lo demostró, lo dijo Cristian Santander, y lo dijo Irán Arco, de lo que puso un poquito más allá de su juego, que es hoy día lo que se necesita, y lo pone el referente más importante que hoy día tiene Chile, Carvacho es el más importante, yo creo que hoy día tiene Chile. Para mí sí, por la estatura, por lo que está jugando, por lo que hizo en Bulgaria, pero yo creo que en el caso de Nico, independiente que venga con minutos de juego, sabemos que viene parado, pero él se estuvo moviendo los últimos 15 días antes de llegar por la operación en el ojo, tuvo unos días que no podía recibir transpiración en su ojo, él se estaba moviendo, e independiente que no ha habido básquet, con el resto de sus compañeros, yo creo que el talento que tiene Nico Carvacho, y las ganas que tiene de estar por la selección, superan cualquier semana que estuvo parado. Absoluta, absolutamente. Mucha gente escribiéndonos, gente de Cristian Sosa, de Zona Básquet Chile, muy pendiente del programa, esperando yo creo la acción de nuestra selección, y también aquí escribiéndome Pancho Zapatillas, también le mandamos un cariñoso saludo, muy pendiente de lo que es nuestro programa, siempre absolutamente metido en el básquet. ¿Les parece si les presento la mención de la taquiza? Porque la taquiza tiene los mejores burritos, yo sé que usted los ha probado, son los mejores burritos, así que pide la mejor comida mexicana a la taquiza, burritos y acompañamientos, y unos espectaculares postres, todo eso y mucho más, lo podrás encontrar en la taquiza, sigue la taquiza en sus redes sociales, en Instagram y pide a www.lataquiza.cl por Rappi, Uber Eats y pedidos ya. Estamos ahí con algunos problemitas, pues la conexión con Manu Córdoba, no nos hemos podido conectar con él. Aparte que Manu, hay que decirlo, se está dando algo de tiempo para estar con nosotros desde el Coliseo, porque a las 6 de la tarde entrenaba el Club Deportivo Valdivia, pero tú sabes Cristian que la primera parte, es una parte física, entonces Manu me dijo, mira, voy a poder estar un ratito contigo. Yo creo que hoy día todos los equipos de Liga Nacional adelantaron los entrenamientos, porque a las 10 tienen que estar pegados en la casa viendo... Absolutamente, hoy día todo el básquetbol, los fanáticos del básquetbol y los que no son tan fanáticos del básquetbol van a tener la posibilidad de ver a nuestra selección. ¿Te parece Maxi? Si vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de... hablemos de básquetbol, sacando absolutamente todo lo que pueda pasar hoy día en el partido entre Chile y Bolivia. Ya regresamos. Alimenta a tu equipo de trabajo y encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinos integrados. No importa si eres pyme o gran empresa, Casinos Integrados te entrega cocina in situ o alimentación preparada en nuestra planta certificada, que cuenta con los más altos estándares de calidad, lo que nos permite llevar hasta tu empresa los más diversos y saludables platos preparados. Entra a Casinos Integrados y cotiza online. En Z-Sports, implementamos pisos para superficies y canchas deportivas con palmetas de fácil ensamble, sin adhesivos, alta resistencia y durabilidad. Nuestro sistema modular otorga características como seguridad en el desplazamiento y bajo impacto en articulaciones. Además, por su diseño, permite adornar espacios tanto en el exterior como en el interior. Su tecnología permite un fácil armado sobre todo tipo de superficies, cumpliendo con estándares de la Federación Internacional de Básquetbol. Z-Sports, www.zsports.cl Contacto arroba zsports.cl Visítanos en Instagram como Pancho Zapatillas, donde encontrarás el calzado adecuado. Gracias por ver el video. Et puis, ¡Suscríbete al canal! Haciendo toda la previa de lo que será este juego entre Chile y Bolivia, algo que todos realmente estamos esperando, pero le damos la bienvenida a Canchas y Pisos Deportivos Z Sports. Instala canchas para múltiples disciplinas, incluye deportes de alto impacto, ya que cuentan con tecnología y amortiguación, que previene lesiones y permite un ágil desplazamiento, además de atractivos diseños y colores, que embellecen tu recinto deportivo. Para consultas y cotizaciones, escribe a contacto arroba zsport.cl. Ya saben, Canchas y Pisos Deportivos Z Sports. Maxi, ya me dices que estamos conectados absolutamente con el entrenador jefe del Club Deportivo Valdivia, Manu Córdoba, que tanta experiencia tiene con selecciones, sobre todo con jugadores que hoy día van a ver acción a las 10 y cuarto de la noche frente a Bolivia. ¿Cómo estás, Manu? Ya finalmente pudimos conectarnos. Muchas gracias por quitarnos un poquito, o sea, por quitarte un poquito de tu tiempo y de ese horario de práctica que tan importantes son. ¿Cómo estás, Manu? ¿Me escuchas? Hola, hola. ¿Cómo estás, Manu? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes y un saludo grande a todos los amantes del básquet. No, muchas gracias, Manu. Lo primero, tú conoces muy bien a todos, a la gran mayoría de estos jugadores que hoy día tiene nuestra selección. ¿Qué te parece estos 12 jugadores que quedaron, esta selección que hoy día va a enfrentar a este equipo de Bolivia? ¿Qué te parece la selección que hoy día vamos a poder ver esta tarde, o sea, esta noche frente a Bolivia? Bueno, lo primero que me viene a la mente es el esfuerzo enorme que ha hecho la Federación de Básquetbol, de traer 8 jugadores que están fuera de Chile, en una situación de pandemia, de traer un torneo que claramente los rivales no son rivales atractivos, por decirlo de alguna manera, para el público, para el amante del básquetbol en general. Y cerrar esto con que es una satisfacción muy grande para mí y yo creo que para casi todos los amantes del básquetbol, poder contar con todos los jugadores que el entrenador está solicitando, digamos. Creo que por primera vez pueden venir todos los jugadores que son nominados y en eso hay que destacar el trabajo que ha hecho la Federación, tanto de traer a los jugadores como de traer el torneo acá en Chile. Es muy cierto lo que tú dices, hoy día vamos a tener la posibilidad, en un momento difícil en general, de cómo ha sido la vía de este último tiempo, vamos a tener la posibilidad de ver en casa a esta selección con muchos jugadores que participan afuera. Te quiero preguntar un poquito sobre, tú tuviste a Nico Aguirre, lo tuviste en ese premundial, antes de conectarnos estábamos hablando un poquito, recordando ese juego que tuviste frente a Estados Unidos en ese premundial, donde estaba Jace, donde estaba Royo, donde estaba Pérez, donde estaba Nico Aguirre, en esa misma cancha donde vivía tú estás. Por ahí la gente hablaba, los fanáticos siempre tienen alguna opinión, por ahí quedó afuera Diego Silva, pero la verdad es que Nico Aguirre, por ahí conversábamos que puede ser más base que cualquier otro que hoy día está. Nico le da mucha continuidad al juego, juega mucho con los internos. ¿Qué te ha parecido esta decisión de haber mantenido en estos 12 jugadores a Nicolás Aguirre, que tú lo conoces muy bien? Bueno, sobre la nominación específicamente de cada uno de los jugadores, creo que ahí no hay nada que opinar, el entrenador sabe por qué elige a uno o a otro. Claramente que hizo un poco de ruido la salida de Diego Silva, fundamentalmente por el muy buen rendimiento que está teniendo la Liga Nacional y porque había sido un referente en las últimas nominaciones de la selección. Ahora que tú me preguntes acerca de Nico Aguirre, a mí es prácticamente tocar una parte muy importante de mí. Yo a Nicolás tuve cinco años en todos los procesos de selección. Él me acompañó a dos premundiales, a dos sudamericanos, a un mundial. Y obviamente que independiente de que él recibió el premio en Mannheim, al jugador de mayor proyección en un mundial, de que fue premiado en el premundial de Uruguay como jugador revelación también. Y de sus capacidades hay un cariño especial que obviamente, lo digo siempre, yo siempre tendría en mi equipo a Nico Aguirre. En cualquier tipo de nivel, en cualquier tipo de convocatoria, siempre tendría a Nico en mi equipo, más allá de que eso pueda perjudicar a algún otro jugador. Y que entiendo de que aquí lo que hay que respetar es la decisión del entrenador en jefe de elegir a uno, no sé si será por él, por otro, por quién. Pero bueno, claramente que hace un poco de ruido también debido al gran nivel que tenía Diego Silva en este momento. Comparto absolutamente todo lo que dices, porque claro, la gente no recuerda, está claro, se queda con las imágenes o Cristian lo que ha visto de Diego en las últimas convocatorias de la selección y en la Liga Nacional. Pero si hay algún jugador que en divisiones menores tiene experiencia en esa base al jugar premundiales con mano y se ha vestido la camiseta de la selección chilena en momentos importantes, es el mismo Aguirre. Es que es lo que coincide en todo. O sea, primero el gusto del entrenador y después la experiencia que tiene Nico Aguirre también está... Ojo que está jugando afuera, no es... Otro ritmo también. Otro ritmo. Entonces tuvo días para evaluar cada una de las cosas que él busca en cada jugador. Volviendo al tema, Lawler lo tiene por un tema específico defensivo para mí y a Nico Aguirre lo tiene que tener por un tema de la lectura del juego, cómo jugar distinto a ciertos ratos del partido. Volviendo a lo que dije anteriormente, tiene dos bases que son goleadores, que le gusta tener mucho la pelota en la mano y necesitas tener distintas alternativas a lo largo del juego. Manu, hoy día Chile enfrenta a Bolivia, lo conversamos un poquito antes con Cristian. Históricamente Chile ha dominado a Bolivia, tú también lo dijiste apenas entraste, no son equipos de gran categoría, pero tienen un jugador importante, Joshua Rips acaba de firmar en el Besiktas de Turco. ¿Una buena noche de un NBA nos puede causar problemas? No, realmente no. Lo que sí es muy bueno es que Bolivia pueda tener un jugador con paso por la G-League y que ha sido rasteado por la NBA. Y obviamente que si el Besiktas, que es un equipo turco de muy buen nivel, lo ficha es porque el jugador es bueno, pero no, realmente pienso que no. Pienso que Chile no va a pasar ningún tipo de zozobra, ningún tipo de problema, ni hoy ni ninguno de los otros dos partidos. Pero fundamentalmente hoy día pienso que teniendo los mejores jugadores del medio, con la selección completa, jugando de local, y con una preparación bastante extensa como la que ha tenido la selección. Recordá que nosotros llevamos tres semanas sin poder jugar, que la liga está parada en plena competencia. Creo que Chile va a ganar con claridad los tres partidos por amplia diferencia. Aparte de recordar que, bueno, es muy importante lo que tú dices también del crecimiento, que pueda tener un poquito Bolivia, de darle un poquito más de atención a su básquetbol. Creo que ha estado muy frenado en los últimos años, y qué bueno que aparezca un jugador como Rips, que tire un poquito el carro y que las cosas se hagan un poquito mejor. En la Federación Boliviana siempre va a ser bueno poder competir con otros vecinos. Y que el resto de los bolivianos vea que también se puede. Se puede, exactamente. Lo mismo que hemos hablado acá. O sea, cuando empiezan a salir los chilenos fuera, tú dices, oye, sí se puede, y es donde tú puedes llegar. Es un espejo para todos los bolivianos. Manu, ¿qué te ha parecido todo esto que ha pasado? Bueno, lo bueno que puede hacer para nuestro básquet, no solamente para la selección, ganar estos partidos, sino hoy día, más que el partido en sí, hoy día va a tener, mucha gente hoy día va a tener la posibilidad de ver a la selección. ¿Qué te parece esto de que TNT hoy día pueda transmitir estos partidos, y que poco a poco este canal tan importante se meta en el básquetbol chileno y le dé una mano que tanto nosotros estábamos esperando? Bueno, la verdad es que lo veo como una gran oportunidad. Vuelvo a repetir, no quiero ser majadero, en algún momento también he sido crítico de algunas de las gestiones que ha realizado la federación, pero creo que en este caso le ha dado una preparación impensada en cualquier torneo profesional, estar parado 20 días sin jugar para que se prepare la selección, traer un torneo, firmar un convenio con la televisión para que salga tres días en horario estelar el básquetbol. Me parece una oportunidad brillante que Chile pueda contar con el equipo que el entrenador solicite, que se haga un esfuerzo de traer ocho jugadores del extranjero. Realmente me parece algo maravilloso, una muy buena oportunidad. Me parece que las personas que van a estar al frente, sé que vas a estar tú, que va a estar Rigo Saez, que va a estar Pablo Vargas, que va a estar Bárbara Conciño, gente del ambiente del básquetbol que conoce el tema, que puede hablar con propiedad. Simplemente disfrutarlo para todos nosotros, los amantes del básquetbol. Desearles que les salga maravillosa la transmisión, que todo sea a favor del básquetbol. Y no me cabe ninguna duda, como lo manifesté antes, que Chile va a ganar con suma claridad todos los partidos y ojalá que esto sea un puntapié inicial para la apertura del mercado, de poder vender mejor el básquetbol en el mercado interno de la televisión. Hay que rescatar eso que tú dices, Manu, porque hoy día lo que yo veo es una unión importante. No solamente de la federación con la selección, sino una disposición de los clubes, de los entrenadores de los clubes, en este caso Manu, que lo tenemos acá enfrente, que, bueno, hay jugadores de Manu, son el Chapa Suárez y Gerardo Isla, jugadores importantes de su equipo hoy día van a poder ver acción en el juego. Pero hoy día veo un básquetbol unido por este objetivo final que es hacer crecer la disciplina en nuestro país. Nosotros los amantes del básquetbol sabemos lo grande que es, pero necesitamos esa difusión. Y hoy día la sensación que tengo, Cristian, es que hay una unión mucho entre la Liga Nacional, entre la Federación. Siempre hay cosas que discutir y cosas que ir mejorando, pero hoy día estamos todos por un mismo objetivo. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que rescatar hoy día. Como estamos viendo con Manu, son tres semanas que los equipos no han visto acción. Cuando estás a la puerta de empezar playoff, te quedan un par de partidos para fase regular. En el caso de Manu, que están agarrando vuelo su equipo y necesitan jugar para eso, ponen a disposición a los jugadores de la selección en pos del bien del básquet chileno y dejando de lado un poco esto que también te puede afectar después cuando se retome la Liga Nacional. Exactamente. Entonces, esa unión y ese que están remando todos para el mismo lado pueden, repito, igual que tú, haber diferencias de ciertas cosas, pero que todos los clubes de Liga Nacional hayan puesto a disposición estas tres semanas para que la selección pueda trabajar como quiere el cuerpo técnico y como se debe trabajar en desmedro de quizás cosas de los distintos equipos, habla muy bien de cada entrenador de los clubes de la Liga Nacional y esperar lo que pase este cuadrangular. Es así. Manu, yo sé que estás en la práctica para mucha gente fanática del Club Deportivo Valdivia. Ahí está Manu Córdoba en el Coliseo. Mucha gente que no ha podido estar ahí en esa cancha y que la extraña mucho poder ver a su equipo. Bueno, ahí desde la cancha del Coliseo estamos con Manu Córdoba. No te quiero quitar mucho más tiempo, solamente la última pregunta, Manu, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo para los hinchas de Valdivia se han seguido preparando para lo que viene? ¿Por qué viene la parte más importante en la Liga Nacional para el Club Deportivo Valdivia? Sí, Rodrigo, te agradezco la invitación. Me has hecho extensiva muchas veces. Este horario por protocolo para nosotros es complicado porque nuestro horario de entrenamiento es de 6 a 8. Está trabajando Carlitos Zúriga y el preparador físico en este momento. Pero quería estar presente, quería estar apoyando esta difusión que ustedes hacen con el básquetbol que es necesaria para todos y cada uno. Saludarlo a Cristian también, que es del básquetbol. Y bueno, el Deportivo Valdivia está trabajando. Estamos tratando de ver cómo podemos reemplazar ese extranjero que se nos fue. Hemos sufrido claramente con la ausencia de Gerardo y con la ausencia de Chapa Suárez. También hemos sufrido algunas lesiones. Pero bueno, sabemos que el bien común es la selección, es el básquetbol, es el básquetbol de Chile. Y los chicos que están trabajando lo están haciendo a conciencia, sabiendo la responsabilidad que implica defender los colores del Deportivo Valdivia. Sabemos que estamos clasificados a play-off, pero no nos queremos conformar con esa clasificación, queremos ir por más. Y bueno, nuestro objetivo es tratar de llegar lo más alto posible, así que preparándonos para eso. Y aprovecho esta instancia para saludar a los hinchas del básquetbol de Valdivia, que sé que siempre están pendientes del equipo, que sufren con las transmisiones, que no pueden estar aquí en el Coliseo como a ellos les gustaría. Y no quiero pasar por alto la gestión de Mauricio Segura para poder planificar y reacumular o recalentarizar todos estos partidos con todos los problemas que hemos sufrido de suspensiones, de COVID, de proceso de selección. Y que no es fácil esa tarea de poder dejar conforme a todo y cada uno de los clubes cuando uno se enfrenta a tantos problemas como hemos sufrido en esta pandemia. Así es. Mira, nombraste a Mauricio Segura que justamente está en la cancha porque va a estar ahí con un trabajo importante, Mauricio Segura, en este cuadrangular. Y le debía yo una camiseta, ¿no? Es que Mauricio Segura tiene una colección importante de camisetas. Me escribió. Y bueno, no sé si va a estar escuchando porque debe estar con trabajo allá en la cancha del CEO, pero le quiero avisar, por este lugar que se la llevo, le llevo esa camiseta que tanto le debía. Manu, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Sé que tiene una disposición, una muy buena disposición siempre, cada vez que nosotros queremos conversar contigo sobre el básquetbol chileno de la Liga Nacional o de las selecciones. Así que te agradezco muchísimo haber estado con nosotros. Gracias a vos, Rodri. Éxito en el programa. Que les salga maravilloso el partido de la noche por televisión. Un abrazo para Cristian. Felicitaciones por el programa y que todos tiremos para arriba para el mejor del básquetbol de Chile. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo para ti. Un abrazo a ti. Y saludos a toda la gente allá en el Coliseo y a los jugadores. Oye, mucha gente conectada con nosotros. Vamos a mandarle saludos a Elio Taladriz, a Cristian Pérez. Ah, también debe estar muy ansioso también. Cristian mirando, esperando, porque su hijo, Marcelo, va a ver acción hoy día. José Luis Campos, jugador de Quilicura, conectado con nosotros. Mucha gente. Cristian Álvarez, de Puerto Varas. Mucha gente conectada realmente con el programa. Qué importante lo que dice Manu de la disposición, Cristian, de que también los entrenadores, los equipos, los dirigentes se den cuenta de un trabajo que se está haciendo y que no creo que sea fácil. Nosotros vivimos, Cristian, una etapa de la federación que no fue una etapa bonita y la verdad que hoy día en las condiciones que están los jugadores, hoy día traer a ocho jugadores de afuera en las mejores condiciones, también en un momento de pandemia, es importante que los entrenadores lo recalquen y que se haga notar este trabajo que se está haciendo. Es que no queda, yo creo que no queda otro porque, a ver, con los nombres que tenemos, como está haciendo las cosas la federación, si no se dan las facilidades de parte de todo, de Liga Nacional, de los equipos, también la federación, todo lo que está haciendo, nunca podríamos saber y decir, ¿saben qué? La selección pudo, no pudo, logró lo que se esperaba, no lo logró, pero para eso tú tienes que darle todas las herramientas y todo el tiempo de trabajo. lo mencionas tú, antes en la selección se juntaba, ¿cuánto? Tres, cuatro días para viajar y llegaba a un sudamericano a competir con muy poco entrenamiento como selección en el cuerpo. Esta selección se le están dando los procesos, se le están dando la semana de entrenamiento. Tecnológicamente también ha mejorado la federación con máquinas, con muchas cosas, con nutricionistas. Hay un equipo multidisciplinario muy importante y yo lo recalco, antes siempre habían sido muy buenos jugadores en Chile, quizás no tanto que jugar afuera, pero para mí es muy relevante que es coincidente esto, todos los esfuerzos de la federación con una generación de jugadores que está mostrando cosas muy importantes y que te hace ilusionarte como país. No esperemos de aquí a un par de meses que Chile le esté ganando a equipos tremendamente importantes, pero sí, yo espero ver una selección competitiva y después de este cuadrangular también con los días de trabajo, con los 12 mejores jugadores que están en la selección, poder decir, mira, Chile se ve una línea de juego, se ve una estructura de cómo la mano del entrenador. Bueno, según Manu Córdoba no vamos a pasar malos ratos, en estos tres días, ojalá sea así, pero claramente hoy día hay que, en estos tres partidos luego de esta preparación, yo creo que en el inicio hoy día con Bolivia vamos a ver cómo se comporta esta selección que muchos de estos jugadores no han jugado juntos, pero la idea de juego, la intensidad, las lecturas, lo que quiere el entrenador, yo creo que va a ser lo que finalmente vamos a tener que rescatar. Es que yo creo que para eso sirven todas estas instancias, si bien esto es muy importante ganar este cuadrangular, pero lo más importante es sumar minutos como equipo, que estén los 12 que están ahora y que esos 12 puedan sumar minutos y que puedan ir plasmando en cancha con partidos oficiales y partidos que valen lo que el entrenador le está pidiendo, porque si no llegan con minutos de juego como conjunto es muy difícil después decir, oye, si esta selección rinde, esta selección no rinde, es clave tener estos partidos y yo igual opino cerca de Manu que a Bolivia se le debería ganar de forma fácil, a Paraguay puede ser un poco más complejo y ver qué pasa ya con Nicaragua que otro estilo de juego. Que no nos sorprenda ese correr y esa velocidad que tienen. que es distinto a lo que uno siempre está acostumbrado, pero yo confío en la selección y en el plantel que está. Absolutamente. Sigue escribiendo muchísima gente de Valdivia, Roxana Osorio Grande Manu. Sabemos que la gente de Valdivia siempre muy pendiente del básico. También Fernando Vertens muchas alegrías le ha entregado a la capital del baloncesto nacional. Saludos para Manu Córdoba. Mucha gente ahí pendiente. Hoy día, Cristian, ya sabemos, 10 y cuarto, Chile-Bolivia, pero mañana toca Paraguay. Siempre nos ha costado con Paraguay. Yo no me quiero ni acordar de las últimas veces que jugamos en ese mismo coliseo donde estaba Manu, donde nos fue mal con Paraguay, donde Martínez nos anotó 50 puntos en dos partidos. Fue por fase. Fue por fase. Por el puesto. Después por el cruce, exactamente. Pero mañana nosotros tampoco es que deberíamos tener problemas con Paraguay. No, porque el equipo chileno tiene, para mí, tiene muchas alternativas. O sea, tiene jugadores, distintos tipos de jugadores en todas las posiciones. Uno que tiene más gol, otro que tiene más penetración, otro que te da intensidad para salir corriendo. Entonces, tiene un abanico muy amplio para que en lo que te presente el otro equipo salir y poder ganarle. ¿Qué jugador es el que hoy día de la selección chilena usted quiere ponerle más atención? Yo creo que Carvacho. ¿Quiere ver a Carvacho? Sí, quiero ver a Carvacho porque él tuvo... También hay que recordar que Carvacho nos tuvo en todos estos días de entrenamiento y llegó solamente ayer al país. Llegó ayer, pero con las ganas que tiene él, con lo que mostró en su liga, con el doble-doble que hacía, yo creo que las ganas que tiene Nico de estar en la selección y mostrar su juego, no se van a notar en la categoría que tiene él los días que estuvo sin poder entrenar. Y ¿sabes qué? Mucha gente coincide contigo que quieren ver a Nico Carvacho, se ha hablado mucho de Nico Carvacho, hay que recordar que fue a la opción de ser drafteado, luego pasó a Bulgaria y en su primer año como basquetbolista profesional en Bulgaria consiguió campeonato, fue MVP, consiguió cosas. Está Manny Suárez, Manny Suárez que fue MVP en la LEP Plata saliendo campeón, también yo le quiero poner mucha atención a Manny Suárez, quiero ver a Rollo, a Hasse que no lo podemos poner en las ventanas, porque nunca hemos, a Carvacho lo pudimos ver en un par de ventanas, a Hasse no lo pudimos ver por el tema de la liga universitaria, todo ese tema, entonces tener a esto y verlos cómo pueden funcionar juntos, eso también es muy llamativo. Hoy en día se pueden hacer muy fuertes, sobre todo hoy con Bolivia, tenemos mucha potencia bajo el aro y yo creo que ahí va a estar el tema de cómo lo hacer llegar, que históricamente también teníamos a Pato Briones pero llegamos a ciertos partidos y no se le hacía llegar la pelota como corresponde, ahora tenemos internos que te pueden dar versatilidad, muy fuerte abajo con tiros afuera, penetrando en el caso de Manny Suárez. 2-10 Carvacho, 2-6 Manny Suárez, 2-6 Lorca que corre la cancha increíble que es otro que lo queremos ver porque es de esa camada joven que fue campeón a Sudamericana con Chile, Jace 2 metros 6, Gerardo Isla 2 metros 2, tenemos una selección realmente importante ahí donde se ganan los partidos y en los tableros porque creo que hoy día, el día de hoy, hoy día tiene que salir Chile a pegar un golpe y sobre todo el juego tiene que ganar en los tableros, tienen que tener segundas oportunidades y yo no veo las horas ya de que empiece el partido Chile-Bolivía. Totalmente, o sea, con los internos que estamos nombrando, o sea, tienes para regodearte y yo creo que tienen que pasar por arriba del equipo boliviano bajo el sexto. Y claramente el motor de nuestra selección que es Franco Morales que es un jugador de nuestra liga, de la liga nacional. Que en los videos se ha visto de muy buen ánimo. Se ha visto bailando, se tiró un paso, un paso muy bueno. Me encanta verlos contentos, ver una buena energía. Siempre responde Franco Morales, así que hoy día tenemos la oportunidad de ver a nuestra selección, a nuestros mejores jugadores, así que hay que aprovecharlo. Cristian, se pasó rápidamente la hora de programa, no estaba Constanza, hay que recordar que está allá en los estudios de TNT, muy pendiente a todas las redes sociales y a todas las cosas que la gente escriba. Muchachos, se acabó, hablemos de básquet. Yo me voy rápidamente a la cancha del CEO porque me toca comentar el juego de la selección. Sigan el juego, compartan, comenten y apoyen absolutamente a esta selección chilena que yo creo que nos puede dar muchísimas alegrías. Cristian, muchas gracias hoy día. Sí, a toda la gente decirle que vayan a sentarse en el sillón, se pongan cómodos, disfruten de esta selección. Ya volveremos a la cancha. Ya volveremos a la cancha. Que te haya muy bien, Rodrigo, mucho éxito. Muchas gracias. Ya te maneja en el tema, así que va a ser muy bueno también para la gente ver comentando a alguien que sabe del básquet y que tiene toda la palabra para poder opinar y te deseamos lo mejor como equipo de Hablemos de Básquet. Muchas gracias, Cristian. Ahí vamos a estar intentando dar absolutamente todo lo mejor para nuestra selección y que para que la gente en sus casas pueda ver un excelente partido de nuestra selección. Compartan, denle like y nos vemos el próximo martes aquí desde los estudios de Radio Touch. Chau, chau. Chau.